Para ser mi bebé bote hay que tomar el 107 en la vía O el 108 en las cuatro cuadras de ahí Para salir de deporte hay que tomar con amor la vida O el 105 en el cruce de avenida San Martín Para salir de deporte hay que subir al tren que vaya carita Después el subteque no tardará en venir Para salir de deporte hay que llegar hasta el centro Baja en Florida O el 25 que va hacia el sur a morir Para salir de deporte hay que tenerla clara la vida Y si todo fuera tan sencillo en la vida No sería tan importante poder salir Salir, 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 salir Salir, 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 salir Hay que tener muy claro dónde ir Para salir de deporte hay que tomar el 107 en la vía O el 108 en la vía O el 108 en las cuatro cuadras de ahí Para salir de deporte hay que tomar con amor la vida O el 105 en el cruce de avenida San Martín Para salir de deporte hay que tomar con amor la vida Para salir de deporte hay que subir al tren que vaya carita Después el subteque no tardará en venir Para salir de deporte hay que tenerla clara la vida Y saber muy bien dónde vas a ir Y saber muy bien dónde vas a ir A salir, 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 salir Hay que tener bien ya Hay que tener bien ya ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¡Dónde ir? Hasta ahí me derroto